En este vídeo vamos a mostrar para un Volkswagen Caddy Y no funciona, obviamente no está operativo el centralizado, vamos allá Cómo cambiar la cerradura de puerta corredera lateral derecha Y lo primero es sacar el tapizado con mucho cuidado ya que todas las trabas son plásticas y el tapizado está bastante sujeto Así que esto con cuidadito porque las trabas se parten Para montarlas luego quitamos las trabas de la puerta y las ponemos en el tapizado Atención al ruido que hace al comandar el cierre Y no funciona, obviamente no está operativo el centralizado Con lo cual hay que desmontar esto a ver qué nos encontramos aquí Vamos allá Ya os digo, armarnos de paciencia porque la cerradura no es pequeña ni cómoda Lo primero, desenchufamos la parte eléctrica Porque como es primera vez que voy a cambiar una cerradura de esta Pues a medida que voy viendo, voy desconectando y voy desarmando Enchufe de Volkswagen de toda la vida, sin mayor complicación Y fuera Atención en los tornillos que son súper frágiles la cabeza del tornillo Pensé que era un Thor Y no, es un M8 Así que cogemos nuestro M8 y sacamos tres tornillos de los cinco que lleva la cerradura Los otros dos están escondidos, ya diremos dónde Así que desmontamos estos tres Este es el que he maltratado anteriormente con la punta Thor Así que forzamos un poquito con el M8 y fuera el tornillo Yo creo que los tornillos cada vez los hacen más frágiles, sinceramente Bueno, y dónde tenemos los otros dos tornillos Pues donde se coloca el seguro de niños están escondidos Este es el tamañito de la cerradura que vamos a cambiar Así que, insisto, paciencia Bien, en el sistema de seguridad para los niños Quitamos esta moldura Y tenemos acceso a dos tornillos En este caso, meto la mano a ver qué nos encontramos por este lado Qué más puede estar sujetando la cerradura Y me encuentro que hay otro enchufe para el contactor de la puerta Con lo cual, lo desenchufamos desde dentro Y ahora vamos a sacar todo lo que tenemos aquí A ver si tenemos acceso a poder mirar qué más está anclando la cerradura Sacamos el anclaje superior Que no sirvió de nada porque no se ve nada Y ahora sacamos el contactor que previamente habíamos desenchufado Atención porque esto cabe en las dos posiciones Y lleva una sola posición de montaje Si lo montamos al revés y cerramos la puerta Es posible que lo apartamos Y estos son los otros dos mini tornillos Que es un toro 8 Que estaban tapados por la moldurita por un embellecedor Que son los otros dos tornillos que cogen la cerradura Con lo cual, tornillitos fuera Mini tornillos fuera Cuidado donde lo ponemos, que no se nos pierdan Y en teoría al quitar estos dos tornillos Ya tenemos la cerradura libre Con cuidadito para sacarla porque tiene que encajar en la cerradura exterior En la manecilla de la cerradura exterior El seguro que va por dentro de otro orificio Y atraviesa la moldura de arriba Y el anclaje del seguro de niños que debe coincidir con la ranura de la puerta Aparte de eso, la cerradura está cogida también del cable Que va a la cerradura trasera O mejor dicho, al anclaje trasero Que es donde va el sensor Para decirle al vehículo si la puerta está abierta o está cerrada Los tornillitos que vamos a remover Atención a esto En este caso estamos seguros de que la cerradura está mal Porque trabaja el solenoido O intenta trabajar Pero no baja el seguro Ni lo sube En casos anteriores Hemos tenido que reemplazar la pieza que estamos desmontando ahora Porque sencillamente siempre aparece En el cuadro de instrumentos La opción como que la puerta está abierta Aún cuando esté cerrada Y este sensor va en la parte tercera Que va escondido aquí Tiramos despacito del cable Y nos queda un enchufe por desconectar Este enchufe es el del sensor de apertura El que nos indica en el cuadro de instrumentos Si la puerta está abierta o está cerrada Si esto te estropea Pues aunque comandemos cerrar con el centralizado El seguro no baja Nos llevamos todo esto a una mesa Y vamos a buscar la cerradura nueva Para compararla y ver Que pieza tenemos que cambiar Así es como viene la cerradura nueva Y ya os digo Que no olviden suscribirse al canal La cerradura no tiene ningún tipo de tornillo Con lo cual no es reparable O eso parece ser El cable va cogido con dos pestañas Que hay que tener mucho cuidado al desmontarla Porque yo parto uno Que cayó ahí En este caso no habría ningún problema Porque lo que vamos a cambiar precisamente Es la cerradura que viene con el cable Si fuese el caso opuesto Ya tendríamos un pequeño problema Para poder sujetar nuevamente el cable Bien Cerradura vieja La ponemos debajo Y posicionamos la cerradura nueva Para poner el cable que conecta Con el anclaje trasero Entra a presión Las dos pestañas Y luego esto Aunque se ve muy fácil Pues es bastante tedioso Porque es muy chiquitito Y no cabe en los dedos Y va a presión Clic Y listo Y ahora vamos a realizar El montaje inverso Que es muy fácil decirlo Pero como dice el dicho Del dicho al hecho Hay un trecho Así que esto hay que maniobrar Para a través de la ventana de la puerta Poder intentar posicionar El anclaje Justamente donde van Los tornillos que la sujetan Entonces Con una mano Intentamos sujetarla por dentro A través de la ventana Y con la otra mano Vamos tratando de enroscar Los dos tornillos Solamente un par de vueltas Para que nos quede algo de holgura Porque no sabemos Si la tenemos que volver a desmontar Por alguna razón Y ahora viene la parte Donde tenemos que tener Muchísima paciencia Ya digo yo Que no es complejo Pero tiene que entrar El seguro Tiene que entrar Una varilla que viene de arriba Que entra en la cerradura Que es la manecilla exterior El seguro de niño Y que el cableado Nos quede En la posición correcta Así que Mucha paciencia Despacito Que se monta Sin ningún problema Sin romper nada Bien Posicionada la cerradura Pues ahora ponemos Los tres tornillitos Y no los apretamos Porque debemos verificar Que el anclaje Por el otro lado De la puerta Donde va El seguro de niño Quede en su posición Porque lleva Una pequeña pestañita Que si no entra En su posición No entran los tornillos Entonces ahora ponemos Los tornillitos Que habíamos retirado Anteriormente Y ponemos por encima El embellecedor El embellecedor Es medio fastidioso De poner Atención a esta chapa Que estamos montando ahora Porque está montada Al revés Luego le damos la vuelta Y este es El contactor Que el cable Nos permite Perfectamente Enchufarlo por fuera Y luego instalarlo Cuidado Que también lleva Una posición Y se lo instalamos Al revés Cuando cerremos La puerta Lo partimos Esto estaba mal instalado Le damos la vuelta 180 grados Y ahora sí que sí Va en el sitio correcto Apretamos La cerradura Y qué hacemos Ahora después Que todo está posicionado Pues la incertidumbre Nos mata Así que Vamos a ver ahora Vemos el seguro Baja Y sube Perfecto Seguimos montando Este es un pequeño aislante Que sirve de soporte Entre la chapa De la puerta Y la cerradura Porque no lo coge más nada La cerradura Y en bacha Es abrir y cerrar la puerta Pues tiende a vibrar Estas son las grapas Que hay que desmontarlas De la puerta Abrirlas Y luego posicionarlas En el tapizado Y sin mucha ciencia Pues lo que hay es que Posicionar bien el tapizado Y luego suministrarle Un poquito de Grasa italiana Bien Por último ponemos La primera moldura Que habíamos sacado Que fue lo primero Que desmontamos A ver qué encontrábamos Aquí dentro Y ya podríamos Entregar el vehículo Pero como somos Unos técnicos Muy buenos Pues vamos a darle Un plus a nuestro cliente Y vamos a darle Un repasito al tapizado Además que siempre Se deja Por mucho Que trabajemos con cuidado Siempre dejamos Algún dedito Marcado por allí Entonces que mejor Que mejor Que pasarle un trapito Con algún producto Que lo pueda limpiar En este caso Un producto que viene De Motul Pero bueno Porque es el que tengo Pero ya les digo Que cualquier otro Nos puede valer Y luego Pues como todos Los clientes Toda la porquería Que tengan en los bolsillos De las puertas Se las volvemos a poner Ponemos el identificador De nuestro canal Para que no olvides Suscribirte Y muchísimas gracias Por acompañarnos ¡Gracias!